En el sector de Puertas Negras, en Talca, se habilitó un albergue con una capacidad para 80 personas en situación de calle y damnificados por sistemas frontales, iniciativa que se llevó a cabo mediante un convenio de colaboración entre el municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos trabajando para que entregar un buen servicio a las personas, tanto en situación de calle, como posibles damnificados también de los posibles o de los frentes de mal tiempo que está sosteniendo nuestra comuna. ¿Alcalde va a haber otro dispositivo en la comuna de Talca? Bueno, hoy día tenemos este albergue que creemos que cuenta con todos los requisitos y se puede ampliar también. Recién nos mostraban que hay espacio para habilitar mayor cantidad de camas si es que fuese necesario. Y en la eventualidad de que el número fuese muy superior, podríamos retomar nuestro dispositivo de emergencia que tuvimos el dispositivo provisorio en el sector oriente. El recinto ofrece 80 camas, pero si fuese necesario, se podrían incluir 30 camas más, por lo que se cuenta con la cobertura para cubrir las necesidades de las personas en situación de calle en Talca. Por otro lado, en la región del Maule se cuenta con otros dispositivos. En total son 13 instalados, dispositivos, móviles y la ruta médica. Los dispositivos que tenemos en las otras comunas, en Molina, Curicó, Talca y Linares, donde también estamos trabajando con cada uno de los municipios de estas comunas y también hemos podido gestionar infraestructura como la que ustedes ven hoy día, este recinto que es de propiedad de bienes nacionales, que ellos han puesto a disposición para que el albergue pueda funcionar acá por segundo año consecutivo. El año 2023 también funcionó acá el albergue y además pudimos gestionar en Curicó que el ex hospital que estaba también en desuso se pudiese utilizar como albergue para las personas que están en condición de calle y además han puesto a disposición nuestra también otro espacio para posibles albergados por emergencias climáticas que también está en la comuna de Curicó. El terreno no estaba siendo utilizado y fue cedido por la Serime de Bienes Nacionales para poder implementar este albergue para las personas en situación de calle de la comuna de Talca. Cumple a plenitud las condiciones para en definitiva albergar a todas las personas en situación de calle, también posibles damnificados de frentes de mal tiempo. Y bueno, nosotros con los recursos que se fueron transferidos a partir del convenio que se suscribe con el Ministerio de Desarrollo Social, habilitamos este espacio, lo implementamos y también lo dotamos del personal adecuado para prestar los servicios a las personas que lo requieren. De esta manera, el albergue está camino a Puertas Negras con el cruce de la Avenida San Miguel, el cual estará recibiendo a los usuarios que lo necesiten durante la temporada invernal.